La intensa onda cálida que afecta la península se prolongará toda esta semana que da inicio y hasta parte de la próxima, previendo temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados, en la mayor parte de Campeche y Yucatán, así como occidente de Quintana Roo. No se descarta que en algunas zonas de Campeche se supere la barrera de los 45 grados. También se estima que las sensaciones térmicas por combinación de calor y humedad alcanzan o superen los 50 grados. Es probable que en el transcurso de esta onda cálida se alcance o superen algunos récords de calor en la zona, y si está cerca del récord de días con calor de más de 40 grados en Mérida del pasado 2015, ya que se vaticina que se supere ese valor de toda la semana. Y ya llevamos sábado y domingo con máximas de 40.4 y 42.6 respectivamente.